¡Ah, niños! ¡Les tengo una noticia buena y una mala! ¿Cuál quieren primero? ¡La buena! ¡La buena! La buena es de que todavía estoy entre ustedes. ¡Qué buena! Y la mala es de que en septiembre me voy a... ¡Uy, qué triste, hermano! Pero ahí viene la mejor, que les traigo una nueva profesora a mi imagen y semejanza. ¡Adelante, Claudia! ¡Hola, niños! ¡Les anuncio las reformas al reglamento como la primera maestra mujer de esta escuela! ¡Se dice maestro, no maestra, eh! ¡Ya, no, no! ¡Cállate! 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 ¡Felicidades, maestra! Yo le traigo este ábaco para que pueda hacer bien sus cuentas. Y además, le traigo esta lupa para que pueda ver bien todas mis habilidades. En nombre de todas las mujeres del gabinete escolar, le regalamos el libro Feminismo Silencioso, con el que puede llevar a cabo... ¡Penso, compañero, ya siéntese! ¡No, no, no, no! ¡Eres que ya, niños! ¡Calma! ¡Ya me voy! ¡Pero les aviso que la mayoría está calificada! ¿Ah, sí? ¿Y con cuánto, gallo? Pues con 10